...seguimos en nuestro programa Tiempo para la Verdad... ...todos los viernes de 10 a 12 de la mañana... ...el tema de hoy es los beneficios del agua del mar... ...esos beneficios que han sido ocultados para la sociedad... ...y que son tremendos beneficios... ...hay cuatro aspectos importantes de esas posibilidades... ...que nos ofrece ese plasma marino... ...y son dos más o menos, ya las hemos tocado ahora... ...tanto con Pedro Pozas como con Laureano Domínguez... ...son la parte social, hablamos de esas 29 millones de personas... ...en el mundo que mueren cada año por sed... ...hablaríamos también de esos 200.000 náufragos... ...náufragos que se quedan en alta mar... ...y que mueren cada año por sed también... ...cuando realmente podrían simplemente bebiendo agua de mar... ...pues poder sobrevivir perfectamente... ...y más importante todavía... ...hablamos de esos 6 millones de niños al año... ...que equivaldrían a unos 10 millones de adultos... ...que mueren por desnutrición... ...o por enfermedades derivadas de esa desnutrición... ...cuando podrían realmente tener... ...esas necesidades cubiertas tan solo... ...regando con agua de mar... ...esas superficies estériles inclusive... ...bueno, con lo cual, pues fíjense ustedes... ...de lo importante de lo que estamos hablando... ...también hemos hablado de lo que es con Laureano Domínguez... ...de esa agricultura... ...es decir, la parte social por una parte... ...la parte de agricultura la hemos tocado... ...y ahora para tocar dos temas también... ...tanto más importantes... ...nos quedan tres... ...el tercero será con el señor Francisco Sánchez... ...que está aquí, pues que serían el tema salud... ...el tema que podíamos... ...que gente se podía curar con ese agua de mar... ...y también tocamos el tema medio ambiente... ...es decir, estamos regando... ...estamos utilizando para piscinas... ...para campos de golf... ...para regar las calles... ...ese 0,5% de agua que hay en el mundo... ...ese agua dulce... ...que es solo el 0,5%... ...cuando posiblemente, y ahora nos lo explicará mejor... ...pues podíamos... ...pues por qué no regarlas... ...esas calles pues con agua de mar... ...que encima desinfecta, ¿no?... ...entonces para hablar de estos dos temas bien importantes... ...salud y medio ambiente... ...tenemos en conexión directa desde Miami... ...pues Ángel Gracia... ...Francisco, yo me gustaría que presentaras un poquito a Ángel Gracia... ...para que la gente se ubique de quién es esta persona... ...este personaje, en el buen sentido... ...porque es impresionante... ...también he tenido la suerte de conocerlo... ...y no te deja indiferente... ...bueno, Ángel Gracia... ...pues mira, si anteriormente te he dicho que Laureano... ...era el Quijote del agua del mar... ...y admirable, pues por la constancia, el empeño que tiene... ...bueno, yo diría que Ángel Gracia... ...simplemente es un mañico al que le dieron la idea a esta... ...y ya suelen decir que no hay nadie más cabezón que un maño, ¿no?... ...bueno, pues Ángel Gracia es maño... ...recibió esta idea de las aplicaciones del agua del mar... ...incluso antes que yo... ...porque fueron de los que primero tuvieron contacto con Laureano... ...y Ángel Gracia tiene la virtud del de Pedro Pozas... ...es decir, que recibe algo... ...se entusiasma y considera que esto no se puede quedar cerrado... ...que esto se tiene que estar expandiendo... ...y si Pedro Pozas, con la tecnología de ahora... ...pues bueno, ha hecho estos audiovisuales... ...que se han colocado en internet y demás... ...y que tanta difusión están teniendo... ...bueno, pensemos que Ángel Gracia... ...después de llevar 60 años... ...en que nadie escribía nada sobre el agua del mar... ...la última obra, la obra de Quintón es de 1904... ...y posteriormente a él fue Andrés Maé... ...un periodista contemporáneo de entonces... ...que escribió en 1963... ...El plasma de Quintón... ...esto traducido a castellano... ...que es la única obra que existe en castellano... ...hecha en 1999... ...pero en 1963... ...Maé la sacó con el nombre de Le Secret de Nos Origins... ...pues bien, Ángel Gracia... ...tuvo el coraje... ...de escribir un libro... ...El poder curativo del agua del mar... ...se han hecho dos ediciones... ...una fue generalizada... ...la otra la ha hecho expresamente... ...para la Fundación Aquamaris... ...y que bueno, está contribuyendo... ...a esta difusión de las aplicaciones del agua del mar... ...por tanto, yo diría que... ...si importante es Laureano en todo este proyecto... ...detrás tenemos Ángel Gracia... ...por la gran repercusión que tiene... ...el trabajo que él está haciendo. Muy bien, bueno... ...a ver, creo que hemos perdido la conexión... ...vamos a ver si mientras tanto la establecemos... ...así que Ángel Gracia es... ...es mañico... ...es mañico, sí... ...mañico universal... ...afincado en Miami... ...vamos a ver si tenemos la conexión... ...es un mañico en el que el coraje... ...el ímpetu que él tiene difícilmente lo encuentras... ...es decir, que en un joven que se entusiasme como Laureano... ...con sus treinta y pico o cuarenta y tantos años... ...y se lance a un proyecto y demás... ...muy bien... ...ahora, que una persona... ...que él ya nos dice que conoció el agua del mar... ...cuando ya tenía sesenta y pico de años... ...que se entusiasme de la forma en que él lo ha hecho... ...esto es lo admirable y es lo increíble... ...porque además, bueno, Ángel... ...tengo entendido que tiene... ...no sé si se va a molestar si lo decimos... ...pero tiene ochenta años y además de muy buen ver... ...porque está fortote, está fortachón... ...no, no, 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 no creo que se moleste... ...porque justamente él presume de esto... ...y una de las ideas que le vamos a pedir... ...si tenemos tiempo, el que nos desarrolle... ...es que él dice de que todos podemos llegar... ...a esos ochenta años con la vitalidad que él está teniendo... ...creo que él cada mañana me comentaste que hacía... ...vale, bueno, creo que lo tenemos en antena... ...eh, Ángel, gracias, buenos días, ¿qué tal por ahí Miami? Pues mejor imposible, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy... ...ja, ja, muy bien, positivismo sobre todo, Ángel... ...buenos días, Ángel... ...buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Ángel, no sé si has oído un poco... ...hemos hablado de agricultura, hemos hablado de lo social... ...hemos tenido, Laureano ha llegado a España hoy... ...y queríamos hablar contigo dos temas importantes... ...tanto por, como mínimo, que nos dé tiempo a uno... ...el tema salud, ¿por qué es beneficiosa el agua de mar... ...en la salud y en qué podíamos utilizarla... ...para mejorar, bueno, todo nuestro, nuestro sistema sanitario? Bueno, eso es una preocupación muy grande... ...porque últimamente el agua de mar está hirviendo... ...y está hirviendo el agua de mar porque... ...parece ser que hay una bota militar que no nos va a dejar seguir... ...hablando de las cosas que son gratis... ...que benefician y previenen las enfermedades... ...porque hay intereses creados, como se puede ver en el proyecto Matrix... ...donde hay un tal Majín que parece que nos va a querer tapar la boca... ...de la misma forma que nos la taparon en otras épocas... ...cuando yo tuve que estar sometido a esa bota... ...y siento como que la están levantando y nos quieren aplastar... ...ojalá haya una especie de, por decir algo, rebelión civil... ...estilo El Banquero, que se puede ver en el proyecto Matrix... ...donde la gente baile esas ranas en la ciudad de Barcelona... ...y en el Paseo de Gracia... ...o en las Caizas, o que bailen Jotas en Zaragoza... ...en las grandes bancos, etcétera... ...porque siento que hay un tal Majín que quiere taparnos la boca... ...en favor de que siga el sistema vendiendo los tóxicos fármacos... ...que no hay uno de ellos que no sea tóxico y venenoso... ...en beneficio de las transnacionales de siempre... ...de modo que siento como que el capitalismo... ...está levantando esa bota para que no hablemos... ...pero como se trata de hablar de las cosas que nos han negado... ...de todo lo que es gratis que puede beneficiar a la humanidad... ...como lo es el agua de mar y el sol... ...es que escribimos y estamos proyectando en el proyecto Matrix... ...la ruta... ...vaya, pues parece que se ha cortado la conexión... ...pues es una pena, una pena, no sé si podemos recuperarla... ...ya... ...bueno, pues... ...pues qué pena, bueno, yo creo que entonces esto justifica... ...que tengamos otra vez a Ángel de nuevo aquí... ...porque justo empezaba, justo empezaba su discurso... ...que me parece muy formidable... ...no obstante, bueno, vendrá España, tú sabes, Francisco... ...sí, lo vamos a tener en el mes de febrero, lo tenemos... ...y entonces, ya te lo digo como primicia para este congreso... ...sobre la alimentación consciente que sé que vas queriendo organizar... ...el, supongo que lo vamos a tener presente... ...para participar justamente en ese congreso... ...es decir, que vendrá para febrero y lo tendremos también... ...durante el mes de marzo, eh... ...qué bueno, qué bueno, bueno, pues lo tendremos aquí en España... ...para disfrutar de su conocimiento en el... ...esto lo puede ver la gente, bueno, en cienciaespiritu.com... ...y en alimentacionconsciente.org... ...un congreso que estamos haciendo sobre alimentación... ...y bueno, pues tratando de, pues igual que este programa... ...tratando de decir las cosas que en la alimentación... ...pues se nos han ocultado o inclusive nos han engañado... ...pues como, no sé, ese meter ese flúor en el agua... ...que nos están metiendo, que dicen que es para nuestros dientes... ...cosa que a mí la verdad, yo creo que nunca se han preocupado... ...de mis dientes, ¿no? ...y bueno, y tantas cosas, transgénicos, córtex alimenticio... ...en fin, todo ese tipo de cosas... ...y uno de los temas importantes que queremos tocar en ese congreso... ...es eso, el agua de mar como beneficio... ...para lo que es la alimentación humana... ...puesto que nosotros nacimos en el agua, Francisco... ...con lo cual ese 80% de agua que tenemos en nuestro cuerpo... ...no es agua dulce, si uno se lame en una lágrima... ...o cualquier, digamos, secreción, ¿no? ...que tenga nuestro cuerpo, todas son saladas... ...o sea que, con lo cual ese 80% de agua que tenemos... ...no pertenece a ese 0,5% de agua dulce que hay en el mundo... ...sino a ese 97,5% de agua que hay en el mundo que es salada, ¿no? Pues entonces, imagínate, Pedro, el efecto que debe tener en nuestro organismo... ...si ese 80% de nuestro organismo es agua... ...y si todas las reacciones químicas de nuestro organismo se realizan en el agua... ...el efecto que tiene que tener en la salud la calidad de este agua es totalmente vital... ...es decir, que si todos nuestros líquidos internos efectivamente son agua de mar... ...a una concentración diferente de la que tienen ahora los mares... ...por el proceso de evaporación, devolución y demás... ...nuestra sangre son 9 gramos de sales por litro... ...imagínate entonces lo que representa el darle a nuestro organismo renovación de agua de mar... ...no de agua de manantial, que siempre se nos tiene que estar haciendo una adaptación... ...cuando nosotros a nuestro organismo le estamos dando el agua de mar... ...le estamos dando el mejor agua que le podemos proporcionar... ...por tanto, nuestro estado de salud automáticamente queda mejorado... ...de lo que decía el doctor Ángel Gracia... ...no hay ningún tipo de producto que podamos introducir en nuestro organismo... ...que no tenga algún efecto tóxico... ...en cambio, el agua de mar que introducimos en nuestro organismo es justamente todo lo contrario... ...nuestro organismo la identifica como parte de sí mismo... ...y por tanto, todas las reacciones, todos los procesos vitales automáticamente quedan mejorados. Pero Francisco, mucha gente al hablar de estos temas, con gente profana, pues como que yo hace cuatro días, ¿no? ...te dice de que lo que es la sal es perjudicial, digamos, para el riñón. Sí, 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 sí. Que podía ser perjudicial para el riñón y que por tanto es una locura beber agua de mar. ¿Qué le dirías tú a esto? Bueno, eso era lo que anteriormente comentábamos también, es decir, hay unas ideas que tenemos formadas... ...y que nos vienen de tiempo antiguo y que estas ideas, una vez que están afincadas en nosotros, cuesta mucho destruirlas. Tú anteriormente dices que probablemente el día que hablaron del tema del agua del mar, pues ese día faltaste a clase... ...o a lo mejor estabas distraído. No, 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 simplemente de este tema es que no se ha hablado nunca. Es decir, en ninguna universidad se está hablando de las aplicaciones y utilidades que tiene el agua del mar. Se habla de los provechos que le podemos sacar en cuanto a alimentación, explotación y demás, para turismo... ...pero no del efecto que le podemos sacar justamente para lo que es nuestra salud. Por tanto, no forma parte de nuestra ideología. Ahí a la que cualquier idea va en contra de las ideas que tenemos, simplemente lo que hacemos es que la rechazamos. O sea, consideramos de que, mira, las cosas que no conoces, mejor no probarlas por el efecto negativo que te pueden estar teniendo. Y si a eso añadimos, como dice el doctor Ángel Gracia, que hay unos intereses creados, pues entonces, bueno, ya estamos en el colmo. Yo no quiero ser tan mal pensado. Ángel Gracia le han ido dando muchos golpes. Es mucho el esfuerzo y la lucha que ha tenido con el agua del mar, y lo único que ha tenido es alguna palmadita, pero nada más, y muchos desengaños. Yo no tengo tanta experiencia y, por tanto, quiero creer más en la bondad de la persona. Y, por tanto, considero de que quizá es estas ideas que tenemos preconcebidas y que cuesta mucho el poderlas eliminar. Y que tienen que ser las acciones de Pedro o de Ángel Gracia con el libro que nos ha escrito que, poco a poco, nos tienen que ir cambiando. Pero, efectivamente, son ideas falsas. ¿Se puede encontrar este libro en España? ¿Está publicado aquí? Sí, la primera edición que me sacó la editorial Morales Torres, esta está agotada, pero la que posteriormente se hizo expresamente para la fundación de esta, seguimos teniendo todavía algunos ejemplares. Es decir, que poniéndose en contacto con la fundación Aquamaris, efectivamente, podemos facilitarles libros. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, no sé, reservamos un poquito, queríamos hablar más tiempo sobre salud, pero, en fin, parece que la conexión no es posible por el momento. Y nos reservamos un tema importante, porque, claro, a cada uno le puede motivar una cosa u otra, ¿no? Hay quien, después de los números que acabamos de decir, socialmente hablando de esa serie de personas que mueren cada año, pues, suficiente como para que uno salte de la silla, ¿no? Otros, pues, pueden decir, bueno, el tema de agricultura. Inclusive, te diría, incluso por gente que pueda tener terrenos que sean estériles, el poder decirles, mira, tu terreno estéril, que ahora es un desierto y que no vale nada, pues, posiblemente, si tú estás plantando y empiezas a tener un regadillo de golpe, oye, pues, igual se te revaloriza ese terreno, oye, pues, igual a esa persona, pues, por ahí que le motiva, pues, bueno, bienvenido sea, ¿no? También en el tema medio ambiente, pues, un poco lo que hablábamos, esas piscinas que en vez de con agua dulce y cloro, que hay que seguir le echando continuamente, llenas de agua de mar, pues, podrían tener muchísimas más ventajas, sobre todo para la salud, o sea, sería bueno, digamos, porque el agua también la recogemos por osmosis, ¿no? Es decir, por la piel se está recogiendo ese agua, siempre se ha dicho que cuando tienes alguna cosita en la piel y tal, pues, mira, bañate en el agua de mar, que siempre cura, ¿verdad? Eso sí, eso sí, ese día sí fui a clase, eso sí se suele decir, ¿no? Lo que no se decía es de beberla, ¿no? Pues, esas piscinas, esos campos de golf que se están regando con agua dulce, con ese 0,5% de escasa y cara agua dulce, o incluso el ahorro de, por parte de cualquier municipio, de regar con agua de mar, digamos, pues, lo que son las calles, pues, por las noches o cuando corresponda. Hay una cosa, bueno, el tema salud quizás se nos ha quedado un poco así, yo creo que lo retomaremos ya. Pero, fíjate que, te interrumpo, justamente en todos estos temas que estás tocando ahora, claro, incidimos muy fuertemente contra los intereses de terceros. Hace poco tuvimos la Expo de Zaragoza, bueno, Ángel Gracia participó en la Expo. Los esfuerzos que tuvo que hacer para que le dejasen hacer su ponencia sobre utilización del agua del mar, justamente para todo esto del medio ambiente. Porque, claro, es que la Expo de Zaragoza, una de las empresas que patrocinaban gastos y demás, eran las desaladoras. Claro, la idea de Ángel Gracia va en contra de este negocio, porque, claro, es que el agua del mar, para que entre a zonas que son desérticas, o para que entre para hacer grandes depósitos de riego y demás, lo único que se necesita es hacer un canal, y claro, y esto es poca inversión. En cambio, desalar el agua precisa para regar un campo de golf, o para poder abastecer a una ciudad, esto sí que realmente tiene unos intereses y un coste. A ver, me dan una buena noticia, y es que seguimos, hemos recuperado la llamada con Ángel Gracia. ¿Ángel? Sí, hablando. Disculpa, las comunicaciones nos han jugado una mala pasada, y nos hemos quedado con muchas ganas de seguir hablando contigo. Perdona, ya te digo. Ángel, ¿qué estabas comentando? Bueno, estaba comentando que me preocupa mucho esa bota militar que aparentemente se ha levantado y nos puede pisar a través de todo lo que está promoviendo este señor Magín, para que nosotros nos sigamos hablando de lo que es la prevención, porque es mejor negocio cuidar la enfermedad que cuidar la salud. Entonces, a través del agua de mar, nosotros estamos derrotando los mitos que las universidades, que los gremios médicos, biólogos, farmacéuticos, etc., le hacen la guerra a todo lo que sea gratis, a todo lo que la naturaleza nos envía, como es el sol y el agua de mar. Entonces, nos han tirado una cantidad de mitos que han desprogramado a la gente para que no ame la naturaleza, porque en la naturaleza está toda la sabiduría, y no hace falta ser médico, no hace falta ser biólogo, no hace falta ser veterinario, para observar lo que todos los días vemos en las aguas de los océanos, y el sol que nos ilumina, y que sin ellos dos no habría vida. Entonces, nos han tirado los famosos mitos de que el agua de mar está contaminada, de que el agua de mar puede tapar los riñones y crear insuficiencia renal, y como estaban hablando antes, de los 200.000 náufragos que mueren, y que se podrían no solamente hidratar, sino nutrir, porque resulta que nuestro modelo a seguir es lo que sucede en alta mar con los mamíferos marinos de nuestros primos, y lo que sucede igualmente con los peces. Ellos no padecen de ninguna enfermedad del tipo de infección, o sea, de pandemia, de todo esto que nos han querido meter esta gente, como por ejemplo lo de la gripe aviar, en la que intervienen un cerdo, un ave y un mamífero, digo un mamífero pero humano, y que pareciera que hubieran tenido una orgía sexual, y fabricaron un virus recombinado, etc. Todo lo que es el significado de que el agua de mar no está contaminada, los mitos que nos han metido, de que no tapa los riñones, y de que se podrían salvar esos náufragos en alta mar, si supieran lo que tienen que hacer, y cómo se deben hidratar, y para eso hemos escrito libros que aparecen en el proyecto Matriz, como la dieta del delfín, porque dieta, el significado de dieta es estilo de vida, entonces es un estilo de vida que es el que hacen los peces y los mamíferos marinos en alta mar, y no padecen de las enfermedades. En alta mar no hay farmacia, no hay médico, no hay veterinario, no hay nadie que entorpezca la vida de alta mar, que es la que nosotros tenemos que imitar. Pero resulta que en las universidades no se enseña nada de esto, no se está haciendo lo que sería una programación a nivel de las escuelas en el campo de la biología, afortunadamente ahora en Zaragoza hay un movimiento para cambiar todo lo que es la educación respecto a la biología, porque yo en Zaragoza mismo, estando en la Expo del 2008, yo todas estas cosas del agua del mar, que seguramente han escuchado de parte de mis colegas, todo eso yo lo he discutido, pero con gente importante, no solamente en Zaragoza, con el rector Manuel López, un rector que además ha trabajado en la facultad de veterinaria donde yo estudié veterinaria, ese señor no puede aceptar los principios básicos de la salud, ni su departamento de fisiología con los que yo hablé. Yo quiero decir que he estado discutiendo este tema del agua del mar con todas las cosas que ya han dicho los otros colegas, con esta gente, pero también lo he hecho con Jean-Michel Cousteau y todo su séquito en el que estaba... ...y Silvia Earle, dos famosos que han salido en la prensa durante este año muchas veces, todos ellos, incluido las universidades de otros países como aquí en Estados Unidos, saben del tema del agua del mar. No ha habido uno solo de ellos, especialmente Cousteau, que debería de saber quién era René Quintón porque fue francés, no tenían ni idea ni querían saber nada del agua del mar. Cousteau, hablamos del hijo, ¿no? Del hijo del famoso Cousteau. Jean-Michel Cousteau, que en el 2009, el año pasado, en agosto, tuvimos aquí el Forum Oceans en Miami y yo me infiltré ahí porque afortunadamente tengo todos los títulos que me permiten presentarme y entonces a veces cometen el error de dejarme entrar. Bueno, y yo les he dicho a esa gente, al rector de la universidad, a decanos de las facultades de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, la facultad de veterinaria, al colegio de veterinarios al que pertenezco en Barcelona, toda esa gente sabe y tienen mis libros, especialmente el zar de las vacas locas, el famoso Badiola. Badiola es el presidente de la Federación de Veterinarios. Badiola es una persona que en un congreso dijo que el 30% de la carne que se vende es agua y que la culpa la tenemos los veterinarios. O sea, un señor que dice eso, luego es el primero que sale a ayudar y a decir que todos nos tenemos que vacunar cuando la peste aviar. Este señor ha tenido polémicas conmigo y las presentó, la presenció, por cierto, en Barcelona, en la estación de Sáenz, el profesor Francisco Sánchez. Entonces, toda esta gente sabe lo que es el agua de mar, sabe que se puede utilizar en los humanos para prevenir y curar todas las enfermedades, saben que se podría utilizar en la ganadería en vez de las bolas de sal para que los animales produjeran más. Eso se lo comprobó ya en Estados Unidos un señor que se llamaba Maynard Murray. Todo eso está escrito, todo eso lo hemos publicado, todo eso lo venimos publicando en el proyecto Matriz, pero no lo quieren oír, no lo quieren ver, no quieren darse cuenta de la realidad. Tengo que explicar que lo de las bolas de sal es que por lo visto los animales, si les das agua dulce, pues finalmente tienen una carencia de sal y hay que darle unas bolas de sal, con lo cual sería más lógico darles agua de mar, ¿no? ¿Es eso? Exactamente, o si no, los residuos del agua de mar. Hace un momento, o escuché el final de lo que estaban hablando de las desaladoras. Señores, yo estuve en la Expo de Zaragoza, donde había dos lugares importantes. Estaba lo que se llamaba el faro, donde iba el perraje de la gente, de todos los que están sedientos, y otra cosa que muy sofisticadamente se llamaba la tribuna del agua. Afortunadamente yo me infiltré en la tribuna del agua, a pesar de que había gente como Eduardo Mestres y como el mismo Víctor Viñuales, que aunque me ayudó en programar y hacer algo por el agua de mar, a la hora de la verdad, cero. Lo mismo que la universidad con el rector Manuel López, una persona que fue capaz de decirme a mí que una persona como Otto Warburg, Otto Warburg, premio Nobel, en 1931 dijo, todas las enfermedades son ácidas, y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede haber enfermedad, ni cáncer, incluido el cáncer. Entonces este señor que está hablando de algo que es fundamental, como es el oxígeno que es gratis, y como lo es la alcalinidad que nos va a venir gracias al sol, por lo que se va, es todo un proceso que no voy a contar aquí, pero que lo pueden leer en nuestras hojas de ruta que estamos proyectando, en el proyecto Matriz, pueden entrar ahí y verlo, y entonces se darán cuenta que hemos discutido todo esto, y que este señor rector me dijo que el señor Otto Warburg, el doctor Otto Warburg, premio Nobel en 1931, estaba fuera de moda, que eso ya no servía. Igualmente pasaron de moda a otro premio Nobel, Linus Pauling, que fue premio Nobel dos veces, en 1952 y 1964, y a este lo sacaron del aparato, porque dijo las moléculas adecuadas, en la concentración adecuada, en el lugar adecuado, estaba hablando de la nutrición, la nutrición que nos la da el agua de mar, sobre todo con los micronutrientes, pero es que hay una gran cantidad de cosas en la sopa marina, que no voy a detallar ahora para no alargar el asunto, que también lo sacaron del aparato, lo declararon traidor a la patria, y le quitaron el pasaporte, a Linus Pauling, premio Nobel dos veces, pero es peor todavía, que al precuridor de ambos, que fue René Quintón, pues a ese lo supersacaron del aparato, y nos sacan a nosotros, y además infiltran cosas que son negativas, para que se socialicen el agua de mar, yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, con el restaurante de Serrán Adrián, que él agarra agua de mar, de enfrente de la playa, donde está su restaurante, y con eso va a ser su quetz, entonces el tal Majin, va a tener que cerrar ese restaurante, y además el de la Dorada, porque el tal Domingo, también utiliza el agua de mar, a través de los moruscos, y se luce de que trae, e importa, peces de pescado, de España, a Miami, en agua de mar, entonces, ¿cómo ahora, van a seguir diciendo, que nosotros no podemos, utilizar el agua de mar, agarrándola en la esquina de la playa, más cercana que tengamos, que aprendamos a cocinar con el agua de mar, que sepamos que eso nutre, que tiene todos los nutrientes, de la tabla periódica, y que no nos pongan la bota, para aprisionarnos, y que nos callemos, porque no nos vamos a callar, porque nosotros estamos, en lo que es una revolución pacífica, estilo Gandhi, y estilo el banquero, el que no sepa lo que es el banquero, que entre en el proyecto matriz, y ve ahí, con que sandunga, bailan, y se hace la protesta, cívica y pacífica, que hay que hacer, para que la gente, se nutra, gratis, porque gratis, son los dos alimentos, más importantes de la naturaleza, el sol, y el agua de mar, ahora hay que informarse, no hay que tampoco, pensar que, esto es la gran panacea, hay que saber, cómo, se utiliza, si ustedes lo utilizan, de acuerdo, a todo lo que, hay ya, libros, y estamos todos, dispuestos a explicar, eso lo podrá, beneficiar, a los niños, tanto, de África, de Asia, como a los niños, que nacen en Europa, pero, estamos, bajo, una amenaza, de una bota, que ya ha demostrado, cómo las, puede rastar, con este tema, de los controladores, entonces, hay que, partir de la base, de que todas las medicinas, que son el gran negocio, que mueve al mundo, que son, metidas, a como dé lugar, en todos los programas, de televisión, importantes, los comerciales, están, promovidos, por las transnacionales, farmacéuticas, por un capitalismo, feroz, que lo que quiere, es vender, entonces, esas, esas medicinas, lo que tienen es, no es, efectos secundarios, son, defectos primarios, lo que quieren, estos señores, de la medicina, es que los viejitos, como yo, de 80 años, y todos los que ya pasaron, y se jubilaron, estén enfermos, porque eso es lo que es el negocio, que todos tomen píldoras, que todos se enfermen, porque cada píldora, que usted recibe, desde una aspirina, a la más sofisticada, como son, el asunto, de los antirretrovirales, tienen, efectos, primarios, su objetivo, es que usted esté enfermo, y la siga comprando, nada de curarlo, lo tienen ahí mantenido, como en la película, coma, para seguir aprovechando, y chupándole la sangre, son unos auténticos, vampiros, y nosotros tenemos el derecho, a estar contra todo, lo que sea la libertad, que nos enseña la naturaleza, el sol, el agua de mar, entonces, tampoco en las universidades, y eso lo tengo más que constatado, les explican a la gente, ni saben los profesores, los académicos, los científicos, los biólogos, hay excepciones, cuidado, en todo lo que yo hablo ahora, yo totalizo, pero hay excepciones, gracias a esas excepciones, nosotros podemos escribir libros, podemos conocer muchas cosas, podemos infiltrarnos, y podemos, ahora, escribir, y decir cosas, que quieren que nosotros no digamos, el 70% de todos los vertebrados, incluidos los humanos, las aves, etc., son agua de mar en un 70%, y eso creo, a lo mejor ya lo han dicho los otros colegas, entonces, ¿por qué el moco, la sangre, las lágrimas, el sudor, son salados? ¿Por qué las excreciones y secreciones de los humanos son saladas? Porque son agua de mar isotónica, porque hay agua de mar isotónica e hipertónica, pero no nos vamos a poner a discutir eso ahora, entonces, es increíble, que los médicos, y cuando hablo de eso, hablo de los gremios, porque cuando yo hablo así totalizando, estoy hablando de los gremios, de la miseria que hacen pasar los gremios, a los súbditos de ellos, entre ellos me encuentro yo, para que nosotros estemos callados, entonces, yo sí puedo hablar, porque ya el sistema me ha hecho tantas cosas, que lo único que le queda es preñarme, y si me preñara, pues yo, eso sería un éxito, entonces, son tantas las cosas que uno ha pasado, desde la época de la guerra, porque, por ejemplo, el otro día estaba hablando de guerra, estaban entrevistando a guerra, el clon de Felipe, o el teórico de Felipe, y él decía, yo no sufrí la guerra, los que estamos ahora gobernando, no sufrimos la guerra, sufrimos las consecuencias, pero Carrizo, yo sufrí la guerra y las consecuencias, entonces, ahora que creía que estábamos, en una cuestión, de un sistema democrático, resulta que hay otra dictadura, incluso yo, por ser oficial de complemento, estoy militarizado, pero que es eso, hasta donde vamos a llegar, entonces, si creo que hay que hacer cosas, como lo del banquero, el banquero, es esa salsa, no es salsa, el flamenco, que está en el proyecto Mateis, que es impresionante, ver como esa gente entró en un banco en Sevilla, se puso a bailar sevillanas, y aquello fue una demostración de rebeldía civil, estilo Gandhi, Gandhi también hizo su revolución por la sal, la sal del mar, hizo toda aquella excursión al mar, y ahí fue su revolución grande, entonces, es lamentable, que todo esto, venga dirigido, por la Organización Mundial de la Salud, por la ONU, que maneja la Organización Mundial de la Salud, por la UNICEF, que estos son los niños, no solamente he hablado con decanos, con rectores, con gente de gran importancia, en los congresos, sino que también hablé con la presidenta de la UNICEF, en México, en el cuarto Congreso Mundial del Agua, 13.000 personas especialistas en agua, yo he tenido una conversación con la presidenta de la UNICEF, para explicarle el tema de África, pero a ella le complació más, que esos niños de África dieran un gran show allá, ante 5.000 espectadores, en cambio no se preocupó por lo que yo le dije, de cómo podíamos resolver el tema de la salubridad, de la higiene, de la nutrición, de esos niños africanos, o en Asia, o en Latinoamérica, donde tanta cantidad de gente, yo creo que lo habrán dicho los colegas, no tiene agua, cuando podemos aprovechar el agua de mar, entonces, creo que, bueno, a lo mejor querías preguntar algo, y... No, 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 fantástico, es que, ¿quién interrumpe? Madre mía, con lo que estás diciendo. No, bueno, lo único comentar, de que hay muchos beneficios, en muchas parcelas, habíamos hablado del beneficio social, de la agricultura, el medio ambiente, la salud, y quizá hubiera otro, que a lo mejor hay gente que le motiva más, ¿no? Y es el tema de la dietética, de esa dieta del fin que tienes, y que incluso estamos tratando de hacer, también aquí, una iniciativa en España, porque, para muchas personas, bueno, no somos juez ni jurado para valorar a nadie, es más importante, quizá, la estética, que todo este tipo de cosas, pienso que tan importantes, que hemos dicho ahora, ¿no? Es decir, ¿qué mujer no quiere adelgazarse? Y, si, comentabas, de que, bebiendo agua de mar, te estás nutriendo, digamos, esas dietas, no estás teniendo ninguna carencia prolongada, de nada, que, que luego te venga con un efecto colateral, y sin embargo, pues bueno, estás perdiendo peso, ¿no? Es decir, bebiendo agua de mar, entonces, yo sé que tú tienes la dieta del fin, y, no sé, me gustaría que comentaras las ventajas del agua de mar, pues, para la gente que quiera perder peso, que yo creo que aquí en Europa somos el 80% de la población, queremos perder un poco de peso, no sé si esa es, comentar un poco al respecto de cómo podemos beneficiarnos del agua de mar para perder peso. Bueno, yo no soy el culpable de que el 60% de la población mundial esté obesa, estén gordos, porque hay que decirles gordos para llamar la atención. Entonces, el 60% están gordos, la culpa no es mía, la culpa es del sistema, de los médicos, como gremio, de todos los que tendrían que haber advertido lo que es una nutrición alcalina, y qué significa el pH y la temperatura. Todo el mundo sabe que la temperatura es importante, que usted se tiene que mantener alrededor de 36 y medio a 37, pero a nadie nos están diciendo, y esa es la mayor negación que existe de parte del sistema, que tan importante como la temperatura es el pH, que es la acidez y la alcalinidad. Cuando usted ha oído a los médicos hablar de nutrición alcalina, pero si es que no les enseñan nada en la universidad de nutrición. Entonces, Quintón dejó sembrado qué es lo que es la nutrición de la célula. Si las células que son 100 trillones no están nutridas con todos los nutrientes, micronutrientes de los orígenes, con la información de los orígenes y del ADN, si la célula no está funcionando bajo esas reglas, pues la gente engorda. Pero a eso hay que añadir también el asunto del ejercicio, porque el ejercicio tiene que ver con el consumo de oxígeno. Si la gente consume oxígeno, no va haciendo ejercicio, no va a tener cáncer, no va a estar obeso. Hay toda una cuestión que no podemos explicar ahora, de lo que representa la insulina, y la glucabona que es la oponente de la insulina, porque cuando nosotros pensamos, igual que producimos saliva, producimos insulina, y la insulina lo que necesita es glucosa. Y ahí están los gordos metiéndole todo lo que es dulce, todo lo que es harina, pero el sistema médico no le interesa que la gente esté sana, no le interesa que haya algo gratis, como lo es el agua de mar, para que estén nutridos a nivel de micronutrientes, que son lo que al final va a ir a parar a la célula, para que la célula no diga, tengo hambre porque no me dan nutrientes, porque lo que me están metiendo es comida chatarra y comida basura, que es lo que el sistema quiere, para que tú estés enfermo, para que tomes píldoras, para que hagas las cosas que ellos quieren, y tú permanezcas siempre comprando píldoritas, cuando ya René Quintón nos dijo, y le cayó a golpes a Paster, a Luis Paster, el hombre que hablaba de un suero específico y monovalente, cuando Quintón le dijo, nosotros tenemos un suero polivalente, preventivo y curativo de todas las enfermedades, que es el agua de mar, que es gratis, cuando usted oye a los médicos, a los nutricionistas, hablar de una nutrición alcalina, excepcionalmente y últimamente es que hablan de eso, pero es que esa pirámide alimenticia que hay es absurda, no contemplan eso, se la pasan hablando de calorías, no es un tema de calorías, es un tema de que haya nutrientes adecuados, no basura en el cuerpo de la gente, entonces a eso hay que añadir el estrés, nos tienen maldita mente en un estrés, nos cambian las reglas, montan leyes que van contra la libertad, y eso hace que la gente estresada, y cuando la gente está estresada, descarga adrenalina, cortisol, llámelo usted como quiera, y se acidifica, y ya lo dijo el amigo, el premio Nobel Otto Warburg, todas las enfermedades son ácidas, y donde hay oxígeno y alcalinidad, no puede haber enfermedad, incluido el cáncer, entonces esto tan elemental, el rector Manuel López, en la universidad, donde me recibió casi por tres horas, le agradezco que un rector gaste tiempo, en un tipo como yo, pero él dijo que eso está pasado de moda, ¿cómo puede estar pasado de moda, lo que la naturaleza nos enseña? Las cosas más sabias, son las más sencillas, yo no necesito como nadie, ser químico, no ser biólogo, no ser médico, no ser veterinario, para observar las cosas en la naturaleza, ¿por qué no se enferman los animales en alta mar? Esa es la copia que yo receto en el libro de la dieta del delfín, ¿cómo usted puede vivir como un delfín sin enfermedades? ¿Cómo usted puede nutrirse alcalinamente? Porque el mar tiene un agua que tiene una alcalinidad de 8.4, no vamos a hablar ahora de lo que es la alcalinidad y la acidez, pero sí que si no tenemos una nutrición alcalina, en donde descartemos todos los blancos, incluida la leche, y las harinas especialmente, entonces cuando nosotros descartemos eso, y comamos vegetales, y bebamos el agua de mar, y si no podemos beber el agua de mar, podemos utilizar todo lo que son los residuos del agua de mar de las desaladoras, yo estuve tres días metido en la expo de Zaragoza, en la tribuna del agua, donde estaban los grandes científicos, ¿me sigo yendo? Sí, 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 lo que pasa es que nos queda un minutito, Ángel. Bueno, entonces dígame qué quiere que le diga. No, Ángel, nos has tenido ensimismados, tú decías, pero me estáis escuchando, es que efectivamente nos tenías tan en silencio, pasmados, que no percibías nada, pero el interés nuestro, yo supongo que lo han seguido también los radioyentes, es extraordinario. Bueno, yo quiero terminar con algo importante, porque ahí tenemos nosotros, y eso me toca a mí personalmente, el zar, la diola, el zar de las vacas locas, que no me ha podido contestar, si los virus, que son un invento de los médicos, para justificar su ignorancia, son de regadío, o de secano, si un virus tiene agua, o no tiene, todavía no me lo ha contestado a dios, y se lo ha dado escrito, en todas las webs, y todas las cosas que tenemos los veterinarios, en el colegio de Barcelona, pero eso se lo ha dicho, a los grandes científicos del mundo, la mayor biomasa del planeta, son virus y bacterias, esa gente son nuestros colaboradores, son nuestros compañeros de ruta por esta vida, no son nuestros enemigos, pero ellos no saben ni siquiera, que la mitocondria, que es la que produce la energía, es una bacteria, y que cuando tomamos antibióticos, perdemos la energía. Ángel, gracias. Y otra cosa, para recetar la salud, hay que practicarla, ¿cuántos de estos médicos la practican? Muy bueno. Muy bien, Ángel, gracias, mil gracias, de verdad, por tenerte desde Miami, tu web, dolphindiet.com, un lujo tenerte aquí, también se puede ver tu obra, en el proyecto Matriz, y bueno, pues muchas gracias, a Laureano Domínguez, a Pedro Pozas, creo que hemos estado en la plana mayor, a Francisco García Donas, a ti por supuesto, y sobre todo, pues también a Francisco Sánchez, que ha tenido la deferencia de acompañarnos, esta mañana, y ayudarme a conducir un poquito, este tremendo e importantísimo tema, y bueno, pues gracias a todos ustedes, por habernos aguantado estas dos horas, y volveremos la semana que viene, pues con otro tema polémico, en tiempo para la verdad. Gracias a ustedes. Gracias Ángel. Muy bien, gracias Miguel, y esperemos tener una segunda parte, porque nos hemos quedado todavía con temas pendientes. muy bien, gracias a todos.